Es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada